Música 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 Soy el olvidado en unirnos que un día se puso de pie tragando tierra y zarivás camino hacia el sol para curar la ,senidad Música Ya me voy No me sigas, no me sigas solo un destino me resta Será un alzao de las islas, un jaguar si madriguera, acosa o pobrecilla. Será larga la ausencia, adiós, ribereña mía. A la injusticia la grito, nunca la pude callar. Porque soy la libertad, porque soy lobo de río, churrín, ya me llamarán. Calandria, gaucho, matrero, posto de esterriano entero, que no pudieron riar. Curuzú, chalín, curuzú, chalín. Curuzú, chalín, ay, curuzú, chalín. Curuzú, chalín. Curuzú, chalín, ay, curuzú, chalín. Curuzú, chalín, ay, curuzú, chalín.